Vamos a recordar el 107 Vamos a recordarnos porque es que estamos aquí reunidos Estamos aquí reunidos por un objeto, por un objetivo, una misión, algo que tenemos Vamos a hacer una recordación Yo voy a tocar algo y ustedes me van a acompañar a cantar Ojo, ah, y vos me van a dejar solo, o sea, más la gente Esto es cuando usted diga maestro, un pancho Bueno, dígame, venga Junca, vamos a hacer el ejercicio con el 107, como diría la seño A ver, con el 107, vamos a meternos a cantar, pisaron con el 107 Vamos a montar, sí señor, por el 107, vamos a ver que te ría, sí señor, es que no te mientes Vamos a montar con amor, sí señor, con garantía, vamos a ver que te venía, sí señor, mejor opción, la mejor ¡Venga! Vamos a montar por el 107, como de 107, vamos a montar por el 107, que no te mientes, de quien no te sientes, como no Si señor, con garantía ¿Cómo no? Si señor, mejor opción La mejor ¿Por qué requieres la solución para la región? Para trabajar, para acabar la corrupción Vamos a mojar Si señor, si te sientes ¿Cómo no? Si señor, si no te sientes ¿Cómo no? Si señor, con garantía ¿Cómo no? Si señor, la mejor ¿Cómo no? ¡Aplausos! ¡Aventi! ¡Que no se nos olvide el 107!